En cada lucha, en cada cancha que ellas pisan, y sobre todo, nos enorgullece lo que han conseguido. Pido, pido que presten atención a quien voy a presentar. Estoy hablando de nuestras campeonas sudamericanas, las más peor citas. Adelante con el video, señor. ¡Viva, viva, viva! ¡Premiación al campeón sudamericano de boibol categoría menores, Perú! Y eso es nuestro orgullo, que ingresen nuestras campeonas. Adelante, Luciana del Valle, Hilary Palma, Jemira Villacorta, Cristina Cuba, Xiamar Almeida, Violeta Delgado, Diana Torres, Magui Laura, Frías, Bárbara Griseño, Rosso Valiente, Andreo Ruggia y la capitulana Ángela Leiva. ¿Qué tal? ¡Oye, qué bonito! Las futuras campeonas mundiales. Ya de arranque. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oye, qué bonito! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Bailamos? Señores, el aplauso para nuestras campeonas. ¡Dios mío! ¡Oye! ¿Qué me has dicho? ¿Algo has dicho? ¿En serio? ¡Qué lindas que son todos estos! Oye, bueno, ¿qué se siente pues ganar un sudamericano y se nos van a Tailandia al campeonato mundial, ¿cierto? Sí, es increíble. ¿Cuándo se van al campeonato mundial? Es en julio. Es en julio y se vienen preparando bastante. ¿Y Natalia por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Que Natalia está en Cusco. Ah, está en Cusco. Muy bien, se está relajando unos días. Muy bien, ellas son nuestras campeonas sudamericanas. Se van a ir a Tailandia a representarnos. Y la siguiente categoría también tiene un mundial en República Checa, que algunas de ustedes también van a participar de ese mundial. ¿Cierto? Y Frecuencia Latina, el canal oficial del voley va a estar transmitiendo una exclusiva a ambos mundiales. Chicas, gracias por estar esta noche acá y no queremos dejar de pasar la oportunidad. Y hoy tenemos un reconocimiento, así que por favor, Rafita, si puedes ingresar con la placa. Un reconocimiento de parte de Perú. Tiene talento por el esfuerzo que han conseguido. Ahí está, por favor. ¿Quién la recibe? ¿Quién es la capitana? Venga por acá. Ábrela. Ábrela, pues, oye. Acá está el reconocimiento, el esfuerzo y dedicación de nuestras campeonas sudamericanas. Gracias, chicas. Tienen un gran talento. Ahora. Oye, qué bonito esto. Qué bonito. Hay que meterle plata al voley. Ya el fútbol hay que dejarlo de lado. Ya el fútbol ya no va más. Hay que meterle plata al voley. Chicas, yo las he traído acá para homenajearlas, obviamente, a nombre del programa. Pero también porque sé que tienen un talento que va más allá de las canchas. Sé que les gusta poder bailar. Sé que les gusta acicalarse. Sé que les gusta cantar y hacer unas cuantas piruetas en el escenario. Así que yo las invito, por favor, al backstage a que se preparen. Porque más adelante, nuestras campeonas en este escenario muestran un talento diferente. Chicas, por allá, por favor, a prepararse. Mucha suerte. Qué bonito. Me encanta tener campeonas cerca. Si se siente una cosa, se siente uno grande.